¿Cuál es la jerarquía de los ángeles en el cristianismo, el islam y el judaísmo? La Biblia menciona distintos tipos de ángeles como arcángeles, querubines y serafines, indicando una posible jerarquía angelical. Sin embargo, el término arcángel aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Miguel como un arcángel. Los apócrifos proporcionan más detalles, identificando a varios arcángeles como Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael y Joel. Estos textos sugieren una jerarquía más amplia que la Biblia, incluyendo ángeles como los vigilantes. Los querubines, descritos en Ezequiel, sirven en la presencia de Dios, destacando su posición exaltada. En contraste, Satanás, originalmente un querubín, buscó ascender por encima de esta jerarquía. Los serafines, mencionados en Isaías con seis alas, también ocupan un alto rango sirviendo directamente a Dios y participando en la adoración continua, reflejada en el Trisagión. El cristianismo primitivo, influenciado por pensadores como Tomás de Aquino, expandió la categorización de ángeles incluyendo tronos, principados, potestades, virtudes y dominios, basándose en interpretaciones de textos bíblicos. Tanto el judaísmo como el islam y el cristianismo tienen concepciones de una jerarquía angelical, aunque difieren significativamente entre sí y dentro de cada tradición religiosa. En el judaísmo, los textos varían enormemente en la clasificación de ángeles como serafines y querubines, yendo de la más alta a la más baja posición dependiendo del texto. En el islam, se categorizan a los ángeles principalmente por su función, siendo serafines y querubines algunos de los más altos, seguidos por arcángeles según el erudito Fakr al-Din al-Rassi. El cristianismo ve una jerarquía de coros o esferas angélicas, especialmente en la tradición católica romana, donde ángeles como serafines, querubines y tronos ocupan el orden más alto. En el orden medio, los dominios, virtudes y potestades transmiten la luz divina y gobiernan los aspectos naturales y espirituales del mundo. El orden más bajo incluye a los principados, arcángeles y ángeles, quienes implementan las instrucciones divinas en la humanidad, con los ángeles guardianes protegiendo a cada persona. Las discusiones sobre la jerarquía angelical son menos comunes en los círculos protestantes, prefiriendo centrarse en interpretaciones más directas de las escrituras. A pesar de las múltiples descripciones y roles atribuidos a los ángeles en las escrituras y textos apócrifos, establecer una jerarquía definitiva es complicado y sujeto a interpretación personal y teológica. La evidencia bíblica a menudo contradice o confunde las categorías jerárquicas propuestas, como en el caso del arcángel Miguel y su papel en batallas espirituales, desafiando su supuesta posición baja. Por lo tanto, es claro que aunque los ángeles no tienen funciones o estatus uniformes, establecer una jerarquía precisa entre ellos es desafiante y posiblemente basado más en opiniones que en hechos concretos. Quizás la mejor manera de entender la jerarquía de ángeles sería preguntar directamente a un ángel, si uno se encuentra con uno. Gracias por acompañarme en este episodio de History Oye. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y mejorando. Además, nos encantaría saber qué piensas. Deja tu comentario abajo. Hasta la próxima y sigue curioso.